la presidenta de la república dina boluarte presentó ante el congreso un proyecto Gracias por ver el video ¿Qué es el asunto de carácter administrativo que la presidenta va a seguir recibiendo mediante medios digitales? Es decir, la firma digital que muchos usamos ahora. Y en segundo lugar, has establecido que es un asunto de carácter excepcional. Hoy tenemos nuevas tecnologías que no existían en la década de los 90. Y creo que es fundamental que se aplique para que el gobierno siga trabajando. Gracias por ver el video.